Con el objetivo de apoyar a los emprendedores locales, que en su mayoría enfrentan una difícil situación producto de la pandemia, el Recinto Franco de Punta Arenas, administrado por la Sociedad de Rentas Inmobilarias, está impulsando el concurso Emprende Zona Franca. Esta es una iniciativa que busca encontrar a los emprendimientos más novedosos de la región, entregándoles la posibilidad de potenciar sus ideas a través de una serie de beneficios, entre los cuales destaca la posibilidad de instalar un punto de venta en el módulo central con hasta un año de arriendo gratis, además de un plan de difusión, apoyo e imagen y gestión en comunicaciones y redes sociales. Y este concurso lo que pretende recibir desde que lo lanzamos el día de ayer hasta el 13 de noviembre a medianoche, son proyectos e ideas de emprendedores, de empresas que ya están funcionando, o de empresas que no están funcionando, sino que simplemente son ideas de algunos amigos que se agrupan, o de gente conocida, o de gente del barrio, o de la junta de vecinos que quiere emprender algún negocio especial, y nosotros queremos aportar premiándolos con un grupo de beneficios, que no es solamente uno, sino que son varios que ya te los voy a comentar, para que luego, una vez desarrollada la idea, apoyada por la zona franca. Un jurado elegirá las cinco mejores ideas comerciales de la región, a los que se les entregará la posibilidad de desarrollar su emprendimiento en el módulo central, y con todo el respaldo que ello implica. Y estamos seguros que mucha gente se va a beneficiar con esto, y vamos a cumplir en nuestra aspiración estos objetivos. Apoyar emprendedoras y emprendedores, y generar nuevos puestos de trabajo, es una apuesta indudablemente importante hoy día, cuando, a pesar de que estamos en cuarentena, los desafíos más cercanos que se nos vienen, son desafíos de reactivación económica, particularmente en la ciudad y en toda la región. Todos quienes quieran participar podrán hacerlo en el link www.zonaustral.cl slash Emprendezona Franca, completando el formulario hasta el 13 de noviembre. Las fases del concurso estarán disponibles en ese mismo sitio.